Después de la inauguración de Top Queens Vuelva, que ha sido todo un éxito, ¿qué sensaciones habéis tenido? Bueno, pues sensaciones, imagínate, esto ha sido todo un éxito. Yo creo que no esperábamos tanto, pienso, ¿no? Y nada, ya lo que queremos y deseamos y ansiamos es que esto salga bien. La verdad que hemos tenido mucho apoyo y hemos recibido el apoyo de muchísima gente. Gracias sobre todo a Sonia, que nos ha enseñado muchísimo y que está ahí. Deciros que aquí estamos y vamos a estar con mucho tiempo, si Dios quiere, y que os esperamos en la calle Arquitecto Pérez Carazzo, número 15. Bueno.